La cuestión de ángulos no te van a pegar. Si te parás te van a volar la cabeza en tiro. En la calle pasa todo. Siempre pienso que sucede con las represiones cuando el que pone el cuerpo es el pueblo y el que pone las balas siempre son los mismos. La emoción de esta jornada no hubiera sido igual sin ustedes expresando el calor popular en la calle y en la plaza. El 19 y 20 me encontró con un grupo de vecinos y vecinas con los que hacíamos un laburo barrial por los derechos humanos. Estamos viviendo un momento muy delicado, muy difícil. Es necesario que todos hagamos el máximo esfuerzo. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Militábamos un espacio que se llama Madres del Pañuelo Blanco, Plaza Madres del Pañuelo Blanco, en Saavedra. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y salimos a la calle cuando De la Rúa hablaba del estado de sitio como salió casi todo el mundo. Al lado de la Rúa hablaba del partido como salió casi todo el mundo. Al lado de la Rúa, al lado de la Rúa. Quien dirige era puta. Quien fue en los niños fue el gobierno hijo de puta. Puta, puta. De la Rúa. Yo no imaginé que íbamos a estar viviendo lo que estábamos viviendo El estado de sitio me sorprendió como a muchos Y también la reacción, la reacción de que te estén diciendo Bueno, todo el mundo se tiene que quedar en sus casas Y lo que todo el mundo hizo fue salir a la calle Y esa adrenalina, ¿no? Esa adrenalina de seguir el curso, de acompañar a todos los que estaban manifestando Fue muy importante Estamos en estado de sitio, pero no podemos permitir este atropello Para todas las naciones del mundo y para la Argentina No podemos permitir este atropello ¡Argentina! 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 Las fotos que estoy viendo es del 20 pasado, el mediodía Yo había llegado de nuevo a la plaza porque había estado hasta la madrugada larga del 20 La noche del 19 salimos caminando desde Saavedra Un grupo bastante grande de vecinas y vecinos Y estuvimos hasta las casi 4 de la mañana En una corrida que era entre el congreso y plaza de mayo Cuando digo una corrida, era literal una corrida Era que nos corría la policía Y nos corría porque la gente se agrupaba frente a la casa de gobierno Con las cacerolas, las banderas y todo lo que fue sucediendo En las primeras horas de la noche del 19 Y después empezó la represión La represión, el sentido que tenía era justamente disiparnos Que nos fuésemos de ahí Y la gente se movía, pero se volvía a agrupar Entonces era como un loop Esa noche fue como un loop Seguíamos manifestándonos, seguíamos juntándonos otra vez Y nos volvían a separar con los gases y los disparos En las escalinatas del congreso Se había habido una muerte Y nos volvíamos a juntar Y a defendernos y a cuidarnos entre los que estábamos ahí Y el 20 llegó a plaza de mayo alrededor del mediodía Había podido tomar suste La plaza seguía colmada Llegué un momento antes de la situación En donde las madres llegaron a la plaza Y le tiraron los caballos encima Ojo con lo que hagas ¿Dónde está el comisario? ¿Eso es lo que está? Usted se está burlando Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta plaza Hay una que me da mucha ternura Porque pienso la coherencia que tiene Cuando decimos el lado Norita de la vida Hay una foto en donde está Norita Cortiñas manifestándose Nada más y nada menos que en la corte Está Norita junto con otras madres Estaba Pepa Noia al lado de ella Y la vigencia que tiene ese reclamo No me di cuenta de lo que implicaba retratar a Norita En el manifestándose en el 2001 Y uno tenía que esconderse donde pudiera Situaciones como la de esta persona Que se escondió en un auto Y esto es lo que les contaba O sea, esas corridas eran todo el día Fue un loop Empezó el 19 Y continuó todo el 20 Como si la cámara fuese Viste No, que te protege O sea, viví situaciones de pegarle a la policía Con la cámara de fotos Como si Viste Con una inconsciencia ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estoy trabajando Estoy trabajando Bueno, hacer el libro sobre el 2001 20 años después La posibilidad de la construcción colectiva Que habíamos hecho en aquel momento Yo ya había participado Todo lo que podía participar Y de alguna manera ya entendía Que podía hacer un libro con mi nombre Y sobre todo lo sentía necesario Frente a situaciones que estaban pasando En la política hoy Y que estaban pasando hace dos años atrás Cuando hice el libro Donde aparecían personajes como Milley Y donde una juventud Podía escuchar un discurso Y no saber qué nos pasó Y creerse cualquier cosa La sola posibilidad de que una de estas fotos Le disparara a algún joven o alguna joven Preguntarse qué nos pasó en el 2000 De dónde veníamos Qué nos había pasado antes Ya para mí era importante Y hoy con las fotos en la mano Contarte O contarles Que Cómo viví esos días La fuerza que tenía manifestarse En ese momento Y la fuerza que tiene siempre En manifestarse Y la resistencia que podemos dar Siempre pienso Qué sucede Con Con las represiones Cuando El que pone el cuerpo Es el pueblo Y el que pone las balas Siempre son los mismos El pueblo Unido Jamás se ha vencido Malditos ¡Gracias!